Sorteos en Vivo Sorteos en Vivo Muy bien, con un monto total estimado a repartir de 4.000 millones de pesos Les deseamos mucha suerte y vamos a comenzar, señor notario, lo invito a tomar ubicación Y nosotras nos ubicamos al ladito de esta tómbola que indica nuestra primera categoría Quino, que trae un monto, atención, de 280 millones de pesos Comenzamos a las 22 horas y 31 minutos Primera balota número 12 Catorce Ocho Once Tres Dieciocho Quince Cinco Trece Diecisiete Número nueve Veinticinco Veinticinco Veintidós Y ahora buscamos nuestra última balota de nuestra categoría Quino por 280 millones de pesos Atención, última balota Número Veintiuno Muy bien, ya tenemos entonces los catorce números Es momento, Camila, de reiterarlos Doce Catorce Ocho Once Tres Dieciocho Quince Cinco Trece Diecisiete Nueve Veinticinco Veintidós Veintiuno De esta forma entonces arrancamos nuestro sorteo de esta noche que esperamos sinceramente sea su noche de suerte Los invitamos a jugar Quino con todo para tener más opciones de convertirse en millonario o millonario con nuestras categorías Requino, chanchito regalón, combo marraqueta y nuestro chavo jefe por 50 años heredables con un sueldo de un millón de pesos y también dos millones de pesos Comenzamos con nuestro Requino Así es, avanzamos ahora a nuestra siguiente categoría Requino que esta noche trae un monto de 300 millones de pesos Comenzamos a las 22 horas y 34 minutos, mucha suerte Primera balota número 19 Veinticinco Número 3 Cinco Dos Dos Cuatro Número veintiuno Siete Siete Veintitrés Diecisiete Dieciséis Dieciséis Veinte Veinte Ocho 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 La penúltima balota y ahora buscamos nuestra última balota de esta categoría Requino por 300 millones de pesos Número Once Muy bien, entonces ya tenemos los catorce números, hacemos el recuento Diecinueve Diecinueve Veinticinco Atención también con el monto de nuestro chanchito regalón que esta noche trae 1500 millones de pesos Le deseamos mucha suerte, comenzamos a las 22 horas y 36 minutos Dos Primera balota número 6 Seis Doce Doce Diecinueve Nueve Siete Veintitrés Veintitrés Número uno Cinco Cinco Veinticinco Veinticinco Diecisiete Tres Tres Número trece Catorce Catorce Once Y buscamos ahora nuestra última balota por 1500 millones de pesos de nuestro chanchito regalón Ahí la tenemos, número veinticuatro Muy bien, es el momento Cami de hacer el recuento de nuestros números ganadores Seis Doce Diecinueve Siete Veintitrés Uno Cinco Veinticinco Diecisiete Tres Trece Catorce Once Veinticuatro Y ahora es el momento de saludarle a usted, futura mamá, futuro papá, pongan atención al siguiente mensaje Escuchen muy bien porque seguro que el niño que viene en camino viene con la marraqueta bajo el brazo y tremendos premios Una casa, un auto y un sueldo de 500 mil pesos todos los meses por diez años Mucha suerte con nuestro combo marraqueta Comienza entonces nuestro combo marraqueta, le deseamos mucha suerte y comenzamos a las 22 horas con treinta y nueve minutos Primera balota ya se viene, ahí la tenemos, número diez Tres Veintiuno Veintitrés Veintitrés Catorce Número 1 2 16 15 4 7 Número 6 12 22 Y ya se viene la última balota de nuestro combo Marraqueta. Atención, número 8. Muy bien, ya tenemos entonces los 14 números ganadores. Los reiteramos. 10 21 23 14 1 2 16 15 4 7 6 12 22 8 Continuamos entonces con nuestro sorteo de esta noche cuando son las 22 horas y 42 minutos. Y si usted jugó quino con todo de seguro que quiere gritar chao jefe. Comenzamos a soñar con nuestro chao jefe y lo hacemos con un sueldo de un millón de pesos mensuales por 50 años. Y ojo que son heredables, que le vaya muy bien. Le deseamos mucha suerte. Esperamos que usted pueda gritar chao jefe esta noche. Y comenzamos la extracción de balotas a las 22 horas y 42 minutos. Primera balota número 11 14 17 15 15 16 16 17 20 17 18 19 20 20 25 20 20 20 30 20 20 20 Veintidós. Siete. Veintidós. Veinticuatro. Veinticinco. Y ahora buscamos nuestra última balota. Chao, jefe, 50 años, heredable por un millón de pesos mensual. Atención. Última balota, número diecinueve. Muy bien, tenemos entonces los catorce números, los reiteramos. Once, catorce, diecisiete, doce, veinte, uno, dieciocho, diez, nueve, veintidós, siete, veinticuatro, veinticinco, diecinueve. Y ahora es el momento de seguir soñando, Camila. Claro que sí, seguimos soñando con nuestro chao, jefe, esta vez con un sueldo de dos millones de pesos mensuales, también por cincuenta años y también heredables. Mucha suerte. Así es, le deseamos mucha suerte, esperamos que grite chao, jefe. Y comenzamos a las veintidós horas con cuarenta y cinco minutos. Que le vaya muy bien. Primera balota, número diez. Tres, cuatro, trece, número siete. Tres, cuatro, trece. Diecinueve. Veintitrés. Veintitrés. Dieciséis. Quince. Número nueve. Número nueve. Catorce. Veinticinco. 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 Buscamos nuestra última balota. Chao, jefe, 50 años, heredable por 2 millones de pesos. Número 6. Muy bien, reiteramos entonces. Nuestros números ganadores son los siguientes. 10, 4, 13, 7, 19, 23, 16, 15, 9, 14, 22, 3, 11, 6. Esperamos que le haya ido muy bien y comenzamos a despedirnos, Camila. Claro que sí, pero antes de despedirnos y como siempre los invitamos a unirse al Club Kino porque puede que se estén perdiendo de muchos beneficios. Así es, junte puntos con su root y gane siempre Club Kino, el club de todos los chilenos y las chilenas. Cualquier información adicional que necesite o si quiere jugar su Kino online debe ingresar a nuestro sitio web www.loteria.cl También les recordamos que pueden revisar los videos de los sorteos en www.sorteosenvivo.cl y en el canal de YouTube Lotería de Concepción. Estimadas amigas, estimados amigos, estamos así llegando al final de nuestro sorteo número 2616 de Kino de Lotería de este día, domingo 19 de junio de 2022. Esta noche nos acompañó nuestro notario, don Luis Salamanca Estrada. Cuando son las 22 horas y 48 minutos, nos vamos. Que tengan buenas noches. Que estén muy bien, una excelente semana. Chao, chao.